He vivido 62 años en este mundo y nunca, nunca había visto lo que es la juventud, que es lo que vale ahorita en Guatemala, la niñez de la vida alta, en una etapa en la cual no pueden decir basta, pero nosotros sí podemos decir basta, basta a los diputados y políticos corruptos. Basta también al cacip, que son los que ponen a los títeres en los puestos políticos. Basta también en toda la indolencia del pueblo de Guatemala, porque aquí deberíamos de haber miles de miles, pero la gente refiere quedarse en su casa. Por eso a mí me gustaría que hubieran más cocinas aquí para poder oír al pueblo de Guatemala. Pero las cocinas son resplandadas, así que vámonos para poder derrotar esta corrupción. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos, que hicimos todo el estilo de viaje, ahora en el centro de la mamá. Buenas gracias mucho, estoy aquí porque quiero una Guatemala mejor, porque quiero un mundo mejor, aunque sea un tópico, para ésta es la autofía, para avanzar, para llevar a donde el mundo sabe, a donde se venga, a donde se venga. ¡Es un tópico! ¡Es un tópico! ¡Es un tópico! ¡Es un tópico!